Han pasado 10 años desde que conquistamos el Área 51 Y los soldados y algunos se fueron, se jubilaron y los soldados del Área 51 se fueron Pero el Área 51 sigue siendo un tema que muchos han olvidado pero que nosotros volveremos a conquistar ¡Por eso! ¡Soldado Pancha, venga! Déjala venir ¡Hey, soldado Pancha, venga! ¡Soldado Chocolate también, venga! Todos los están aquí, ¿verdad? ¡Sentados! ¡Soldado Daico! ¡Soldado Daico! ¡Soldado Daico! ¡Allá está! ¡Saito! ¡Venga, soldado Daico! ¡Venga! ¡Déjame usted! ¡Venga, vaya! ¡Entre cachorros! Están peleando entre cachorros ¡Ya! ¡Soldado Pancha, venga! ¡Soldado Chocolate! ¡Soldado Daico! ¡Siéntala! ¡Muy bien! ¡Vamos a ingresar en este momento al área 51! ¡Vamos a ingresar en este momento al área 51! ¡Vosotros son los únicos que van! ¡El resto son unos buenos para nada! ¡Vagos dormilones que solo pasan comiendo! ¡Pero Pancha, no nos muerdas! ¡Hay que morder allá a los alienígenas que están en el área 51! ¡Así que eso! ¡Eso! 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 ¡Vamos a ingresar en el área 51! ¡Sí, Pancha! ¡Siéntate! ¡Eso! ¡No me hagas caso! ¡No me mueve la cola! ¡Eso! ¡Venga! ¡Vámonos al área 51! ¡Venga! 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 ¡Venga al área 51! ¡Venga! ¡Soldado de chocolate! ¡Soldado de chocolate 2! ¡Venga acá! ¡Ah! ¡Que me ven con esto! Creo que están asustados. Pero esto es porque han pasado dos décadas desde la última vez que ingresamos a este sistema. Perdón, a esta área. Y en esta ocasión vamos a ingresar al área 51, pero vamos a hacerlo sigilosamente. No sé cómo se dice porque no lo puedo pronunciar. Sigiloso. Pero. Creo que tienes que de esas cuerdas arriba prenderte para poder ingresar. Préstenme la cámara para enfocar que la gente ve el peligro que hay dentro del área 51. Hay dos especies más. No sé si pudieron ver. Dos especies más que corren. Son una amenaza nuclear para todo el mundo. Así que desde Ecuador para el mundo entero, Papa, vamos a salvar el mundo y el planeta. Esta ha sido la primera parte del área. Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Oye? Esperen, 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 esperen. Basta, basta, ya. No me reanimen que no. Estoy vestido, estoy vivo. Ya, ya. Ya, ya, basta. ¡Suficiente! Basta. Basta, daico. Ay, no, está volando. Ay, me le dijeron que está guarda, que está obesa, que ya no está como antes, que ya no. No, 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 no. ¡Dá verte! Ya cortaste, cerrado. No, no. Es allá, miren, es allá, es allá, no es aquí. A ver, chicos, dejen, a ver. Ustedes son como unos niños que andan peleando. ¡No peleen! Es que, miren, lo que pasa es que entre cachorritos se andan, se andan, este, mordiendo. Entre cachorritos. Ya, entonces. Oye, ¿qué le pasó? Uy, te dañaste. Sí, sí. ¡Ah! Me partí el coxis. Bueno. Mi escultura del cuerpo se ha lastimado. Ya. Pero tengo seguro, mi cuerpo está asegurado. Soy millonario en este momento. Ay, me mandé una varilla por eso. Gracias, chicos. No me salió el intento del Área 51. Soldada Pancha está emocionado por entrar al Área 51. Es de las más antiguas soldadas. Soldados. Las soldados. Y vamos a ver qué nos pasa, qué nos depara dentro de esa área en un segundo video. Chao. Chao.